Andrés Comerro me dijo, un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York, ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Oiga mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir, un orgullo profundo Vinieron todos, para oírme guarachar Pero como son ustedes, los invitaré a cantar Conmigo sí, y esa va Que cante mi gente Que cante Raquelita Diego y Moncho Santana Que cante Wilson Saoco, ahora que estoy en mi salsa Que cante mi gente Que venga Wilson, pero que se escuche cantar Que cante Wilson Saoco, ahora que se escuche cantar